Una panorámica de La Sirena, de Bella Suiza, de La Reforma, en el fondo La Sirena, y de la Escuela de Carabineros o Bloque de Búsqueda aquí en la ciudad de Santiago de Cali. Cementerio de Jardines, les recuerdo, y estamos haciendo la toma de Jardines de la Aurora, cementerio que pertenece a la Comuna Número 20. Esta es una panorámica, pues, de La Sirena. Vamos a acercar a La Sirena. Esta es La Vereda de La Sirena y el Corrimiento de la Búsqueda. Y nos vamos bajando y nos encontramos con la Escuela de Carabineros o Bloque de Búsqueda de la Policía Colombiana en Cali, Colombia. Y la toma de Jardines de la Aurora. Gracias. Gracias.